Buenas chavales, aquí Lord Gamer y estamos con el capítulo 40 de Like a Dragon Infinite World y vamos a continuar la partida donde lo dejamos, vamos allá Bueno, vamos a continuar Bueno, vamos a continuar Bueno, vamos a continuar Bueno, 43 Gracias Gracias No survivors I want everyone of them goody and left to rot in the sand Yeah Yeah No 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 Not ¡Suscríbete! 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 No me dejaré ningún cofre ni nada por el estilo. ¡Suscríbete! ¡¿Diénteme?! Female sales! Pe yn ande? UnStannu!! ¿Resp排 a 0? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡No puedo volver a la vez! ¡Heh! ¡No hay que volver a la vez! ¡Hm! ¡No puedo volver a la vez! ¡Y por eso es Kastuga! ¡Gracias! ¡Songa! ¡Vamos a la vez! ¡No! ¡Vamos a la vez! ¡ греко al 9. ¡Vale! ¡ geh! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡W 아니! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las malfunctiones! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Gargaña! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ya está todo completo. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 y el taxi aquí no hay taxi ah 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 Gracias por ver el video. 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 Bye bye. 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 There's no good kid up in there. no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Bien? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se puede buscar? Si los enfermos con Tabata y Huey, los enfermos para los enfermos de Tabata y Huey, hay gente que tiene gente de... ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.